Cuando uno piensa en el maní, quizás no todos piensan que es oriundo del Perú. El maní está milenariamente a nuestra tierra. Y por eso hemos venido aquí, a este restaurante Soncoyoy, donde hacen una cocina pre-inca. Hay una filosofía detrás muy interesante y por supuesto riquísima, ¿no? Vamos a verla. ¿Qué cosas estás preparando? Cuéntame. Bienvenido a tu casa. De acá ha salido la salsa para el relleno de este rocoto, relleno de camarones. Caramba. Que contiene maní. El maní contiene lisina. Y la lisina es muy buena para retrasar el envejecimiento y también para fortalecer a los niños que están en crecimiento. Ahora, el maní como proteína está en 27%, que es altísima la proteína del maní. Y en cuanto a su contenido de grasa, de grasa saludable, está sobre 600. Además, está cerca de 300 en su contenido de fósforo. Por lo tanto, es superior a cualquier pescado como alimento. ¡Guau! Y yo que solamente de chiquito pensaba que era para matar los nervios en el estadio. No, ¿eh? Cuando tienes trabajo intenso, sobre todo de equipo intelectual, comes maní y funcionas mucho mejor que tomando café. Inclusive, el atleta necesita maní en su dieta. Tenemos el hinchiguasa. Cocinamos en olla de barro. ¿Qué cosa es el hinchiguasa? Sin aceite, sin ajo, sin cebolla, sin pimienta. Hinchi, maní. Sin aceite, sin ajo, sin cebolla, sin pimienta, que es lo que no había en la época. Alpaca. Tres inca. Entonces, esto es carne de qué? Es un lomito. Es carne de alpaca. Ok, es lomito de alpaca. Sí. Hinchiguasa viene a ser un lomo al maní. ¡Estás ahumando! ¡Ah! Cuy chactado. La receta original del cuy chactado es nunca frito, pero sí asado. Sobre piedra caliente y bajo piedra caliente. En quechua, chactar, aplastar. ¿Qué le ha puesto acá? Maní. Manícito. ¿Y cómo así te animaste a emprender esta aventura? Son 30 años de investigación acerca del origen vivo de la humanidad. Parte de la investigación era justamente la cocina. Mmm. Los sabores son mucho más puros, ¿no? Estallan en la boca, ¿no? Se combinan y estallan. Miren ese jugo que bota, ¿eh? Campeón, ¿no? Esa es de dulce espectacular, ¿eh? Bien peruano. El padre del chifa. Está espectacularmente rico. Chocho de tomate. Maní. Miel de abejas. Miel. Un toque de muña. Muña. ¿Qué haces? O sea, ocupa el sabor oculto. Ocupa, ¿qué es? Viene de la palabra, ¿qué? ¿Ucupa? Ocupa, el sabor oculto. Ocupa, el sabor oculto. ¿Sí? Le falta un toque de manito ahí. Ajá. Con su guapa. Está listo acá. El maní entró a fijar los sabores. También la quiero yo. Muy bueno. La copa original, la copa de hace 10 mil años. ¿Vemos el cuy? ¿Cómo está? Vamos. ¿Eres cuyero o no? Sí. ¿Así va la mesa? Exactamente. Qué bacán. Qué lindo. Mire esto, ¿eh? Es un manjar, ¿eh? Escuchando. Así está la piedra. Así va la mesa. Estimados, hoy han conocido un héroe en medio de la avenida Saladero. Trato y trato De seguir aprendiendo